Hola buenas a todos, aquí estamos otra vez con las semifinales, el partido de vuelta contra el Sevilla Quedamos 6-1, así que va a ser muy difícil no pasar, chaval, lo tenemos super chupado La final aguarda uno de los dos equipos, el otro morirá orgulloso de haber llegado hasta aquí Bienvenidos al Ramón Sánchez Pijuán, aquí en Sevilla miren el cielo y lo verán, azul, azul A mi lado como cada día está Paco González, último partido ante la final del torneo para este equipo A ver quién pasa a ver ronda, sobre el campo estará el Sevilla, con el Betis como rival Esto es un trámite Manolo, para los visitantes digo, después de su abultada victoria en la ida Antonio, sabemos ya el planteamiento del técnico sevichista Bono es el escogido para proteger la portería del equipo Iván Rakitic junto a Isco Alarcón en el centro del campo Y el colombiano Zapata en la delantera Llego, me mando tiempo a cogerlo, tío Bueno, ya sabemos Antonio Ruiz que, aunque pierda el Betis, tiene alineación Con el chileno Claudio Bravo como guardameta Víctor Ruiz en la defensa acompañado por Matías Quinter A ver qué hace ese solo Ya se confirma el rumor, el técnico nos ha complicado la vida, ha sacado a un solo punta Sí Manolo, ya sabes que lo importante no es la cantidad, sino la calidad Y este chico va sobrado Me engañaba tío Me engañaba tío Joder tío, estoy corriendo al tope y no me llegan los balones Montiel, falla el pase y lo recupera el rival Buen pase buscando la espalda defensiva Mierda Eso era gol tío No, de esta manera quedando así Está claro No está solo yo La pasión queda en nada tras esta buena intervención del arquero La paga pero sigue la jugada Manolo aún sigo sin entender cómo no ha entrado esa última Qué paradón del portero Ahora aprovechar Que han evitado ese gol Uy, 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 uy La operación ha sido rapidísima Y providencial también La intenta sacar pero sigue el peligro No veo como la han cagado tío Al Sevilla jugando totalmente diferente Al otro partido No sepa qué pasa el balón a sentir Menos mal que no ha corrido Venga, va al balón Llega al intermedio Hora de recargar las pilas Pero es Venga, vamos Vaya los pasesitos tío Y recuperó la pelota La Mela La Liga Santander no te espera de nuevo Con un apasionante encuentro En el que el Sevilla se enfrenta lejos de casa El Betis Otra vedada más de gran fútbol Como nos gusta nuestra profesión Oiga tío En serio ha parado eso Miradla La ha pasado sin venir a puente ahí Gol, eso sí Gol, 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 gol Es eso, sí, sí, sí Ahí está el primer gol tan importante Eh... Yo podía haber cogido el balón Vaya los pasesitos Vaya los pasesitos Con el Sevilla En su siguiente Partido de Liga Primero contra segundo Eliminatoria Muy abierta Igualada Eliminatoria Es la eliminatoria Esta Se lleva el balón Con peligro Ocasión de peligro Uy Tío Cómo la ha parado Me canto Eso era godo tío Montier La Mela Y dejan que se vaya tío Y siguen dejando que se vaya Madre mía Lo que he evitado Limpiando esa pelota Joder Ya sé que la están cagando Todo el día En 10 minutos El auxiliar Levantará la tabliña En el tiempo de descuento Calabria Ha visto bien a su compañero Uy Balón para el portero Corona Dubán Zapata Tiene el cuero Su empeño Tiene recompensa Excelente Verá A que marca Que no le servía de mucho Pero vamos Bueno Una chora A la final Con que nos tocará En la final Esa es la clave Seis tiros Solo un gol Madre Pues nada Contra el Atlético de Madrid Otro equipazo Actividades A ver Que hay ahora Ser humilde Inversiones Que más No tengo dinero Ahora mismo Vale Estamos a 12 puntos todavía Y quedan 12 partidas Y quedan 12 partidas Vamos a coger eso Todo rebelde Currante Y vamos a decir Que era más Decurrante Pero va a ser que no Pero ahora No vamos a seguir Haciendo igual No tengo más De defensa Y eso Nosotros no Vamos a defender Tanto Bueno Pues nada Lo dejamos aquí Y nos vemos El próximo día Con este partidazo Espero que les disfrutéis Muchas gracias Y hasta pronto Gracias